Una balacera en la esquina de Eje 4 Sur, Sola, y Amores, en la Colonia del Valle, Alcaldía de Benito Juárez, dejó a una persona herida. La Procuraduría General de Justicia, PGJ, de la Ciudad de México indicó que se inició una carpeta de investigación y servicios periciales realiza las diligencias correspondientes. Personal de servicios periciales cerró la circulación en la zona para efectuar los peritajes respectivos, donde habría al menos nueve cartuchos de arma de fuego percutidos.